Luis Pasos, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribió hace algún tiempo un libro llamado Justicia Social Injusta, en la cual hace una crítica a la política asistencial que se lleva a cabo en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, diciendo que este tipo de acciones de gobierno no ha resuelto los principales problemas de pobreza y de marginación que existen en la sociedad. ¿Por qué? Porque en esta visión de gobierno estilo Robin Hood, en el cual se busca quitarle a los que más tienen para darle a los que más necesitan, lo que sucede es que se busca generar una bolsa de recursos que generalmente sale de la recaudación de impuestos. Esta recaudación de impuestos sale principalmente de la sociedad económicamente activa y creo que provoca que esta fuga de capital sea subsanada a través de la reducción de la inversión, de la reducción de los salarios, siendo la clase vulnerada la que sale más perjudicada. Número dos, ya que se tiene este recurso recaudado, pues obviamente no se va a repartir solo, se necesita una estructura de gobierno, unas oficinas, pagarle a cierto número de personas, es decir, lo que sucede se aumenta la burocracia y aumenta el gasto público y entonces este recurso que se había recaudado tiene que ser invertido una parte para este tipo de acciones de gobierno y el resto es enviado a los grupos vulnerables. Entonces, no llega todo el recurso directamente a la población vulnerable. Si esta política de gobierno aumenta la burocracia y aumenta el gasto público, pero además vulnera más a los grupos marginados, la pregunta es ¿por qué se sigue llevando a cabo? La respuesta es ¿por qué ha sido más fácil generar este tipo de apoyos directos a la población vulnerada? Para aumentar los indicadores, aumentar los resultados y en muchos casos también para generar un capital político, lo cual es completamente deshonesto para cualquier actor de gobierno que busque solamente generar un beneficio particular a través de acciones asistencialistas. Lo que se debe hacer es generar políticas integrales donde participe la sociedad civil y que busque realmente resolver los problemas de los grupos vulnerados. Claro, esta es una visión de largo plazo y es más difícil, pero es lo correcto. Amigos de Yo Influyo, mi nombre es Juan Antonio López Valjar, nos vemos la próxima.